Vivo en una isla donde yo lo sé animar Vivo en una isla donde todo se sabe Por aquí la gente poco a hacer y mucho a hablar Bla, 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 yeah Pero lo que yo hice aquí no lo hizo más nadie Yo tengo un ángel que me cuida De lo bueno y de lo malo Te lo dije una vez, no tengo amigos, tengo hermanos ¿Y qué me importa el dinero si los tengo aquí a mi lado? Voy a brindar por nosotros y por todo lo que pasamos Y por todo lo que pasamos, yo Baby, yo te juro soy un chico normal Solo me busco la vida, yo no soy nada especial Vivo aquí todo el año en una casa frente al mar Y casi todo lo que tengo me lo dieron por cantar Bebé, no tengo frontera, yo con la música que quiera Dios me dio esa bendición, lo que saco se me pega Ya sea rap o reggaetón, soy el king como don El patrón de la vieja y de la nueva Si no es pregúntale a tu jeva cómo baila mi canción Cuando la droga le pega, se graba en su habitación Me lo manda y me comenta un corazón Llevo vida de novela, bebé nací en el Mediterráneo Y llevo vida de novela, porque nací en el Mediterráneo Y no sé cuánto pancar, no sé cuánto mentirá Un momento en tu caso, ya ninguno está pegado Por aquí estamos viviendo lo que habíamos soñado Y después de cinco años siguen todos a mi lado, yeah, yeah, yeah Vivo en una isla donde yo las llamar, yeah, 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 yeah Vivo en una isla donde todo se sabe Por aquí la gente poco hacer y mucho hablar, bla, 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 yeah Pero lo que yo hice aquí no lo hizo más nadie, oye, oye Yo tengo un ángel que me cuida de lo bueno, de lo malo Ya te lo dije una vez, no tengo amigos, tengo hermanos Y qué me importa el dinero, si los tengo aquí a mi lado Voy a brindar por nosotros y por todo lo que pasamos Y por todo lo que pasamos, ya Si quieres, quieres, ven a cienes en el Mediterráneo Uh, echeo cosado, dinero en la calle blanco, yeah, oh, yeah, oh, yeah Vivo en una cienes en el Mediterráneo Uh, yeah, yeah Oh, na, 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 yo te quiero para mí na' más Tú te ves hermosa y además, darte mucha la fiesta además Se siente tu presencia cuando llega, mucho más tu ausencia si te vas Por esa razón yo sin pensarlo Mi corazón te voy a entregar Oh na 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 Feeling kinda mighty, yeah 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 Go ahead and bite me, ra 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 Rum and cola To take you over, na 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 Tell me that you want this, la 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 Love it when you talk that, bla 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 Time is chicken, I'm waiting Like oh na 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 Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando Voy por la 141 Sabes que si es por ti me mudo Me da convencional tu nombre Te pienso cada vez que fumo Yo no me olvido de tu pelo Ni de tu piel cuando la aruño Lo hacíamos hasta en el carro Escuchando a Paulina rubia Oh na 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 Yo te quiero cerca Salió a bailar Le hicieron la oferta No la distraigan Si está de fiesta Ella en la pista Se manifiesta Si tú ya sabes Cómo me pongo Cuando te veo Pa' que me tientas Ella motiva Seguir joseando Quiero ser mío Antes de los 30 Like oh na 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 Say oh na 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 Si oh na 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 Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Quiero lo que quieres Y tú quieres lo que quiero Es que yo te quiero ahora Papi yo te necesito Quédate cerquita con Manero de Febrero Yo te quiero pegadito Dale bésame bonito Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así La música es un lugar universal Usando la lengua te quiero besar De cero contigo quiero comenzar Contigo me voy de vacaciones mensual Recuerdo la vez que te conocí Fue en un verano en Nueva York Dudo mucho que en este mundo Encuentre a otro como yo Creo que no hay Se fue sin decir bye Y yo en Washington High Siempre te veo online Tú sabes que si yo te tuviera Te lo haría online Si alguno se propasa contigo Esa la va a pasar mal Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así My stars baby Camino Cabello Tainí All right Jodido Tainí Unruly Unruly El Unruly ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!